Cámame así Creo que me tiene loco Creo que me tiene loco Le doy cabeza a los pies Ella es una chica magnética De manera automática Ella es una chica magnética Baila de manera automática Ella ama como fanática Baila de forma muy simpática Ella es una chica magnética Baila de manera automática Ella ama como fanática Baila de forma muy simpática Donde baila uno pueden bailar dos Ese movimiento está fuera de ecuación Este matemático puede con tu división Eres la recta que suma esta dimensión Yo soy tu love boy, tu mi luna llena Tengo la miel para tu colmena Si digo lo que pienso es una condena Todo capitán tiene su sirena Ella es la que me hace enloquecer Con una miranda me pone a tus pies Con una miranda me pone a tus pies Te digo bella que hemos en francés o portugués Ella es una chica magnética Baila de manera automática Ella ama como fanática Mira de forma muy simpática Ella es una chica magnética Baila de manera automática Ella ama como fanática Mira de forma muy simpática Mi mujer Ella es Ella es Donde estés Me tiene loco De la cabeza a los pies Prende el creepy Shhh Hagamos mil locuras Agáchate baby Parrea sin censura Quiero echarme Puesto en tu dentadura Ese movimiento me hizo perder la cordura Tremenda morena Deja conocerte Te juro que conmigo verás el mundo diferente Como verla en esta disco llena de color Me encanta tu cintura Mientras te baja el sudor Mi historia quiero que sea contigo Si tiene frío Deja que sea tu abrigo No estar a tu lado sería como un castigo Quiero meterte hasta el ombligo Ella es una chica magnética Baila de manera automática Ella ama como fanática Mira de forma muy simpática Ella es una chica magnética Baila de manera automática Ella ama como fanática Mira de forma muy simpática Rolta 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 Como fanática Mira de forma Jaja